Distinguidos amigos de Ipiales y de la exprovincia de Ovando, les habla Manuel Enrique Rosero, candidato al Senado de la República. Quiero invitarlos a que el próximo miércoles me acompañen a partir de las 6 de la tarde a inaugurar la sede política en la ciudad de Ipiales. Muchas gracias.